Se abre la sesión ordinaria de hoy lunes 7 de febrero del año 2011. Señora Secretaria General, por favor, sirva si pasar lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Michel Valareso Núñez. Al respecto, tengo que anunciar que el señor Valareso ha anunciado telefónicamente no haber podido tomar un vuelo desde ayer a la equipa por suspensión de vuelos por el mal tiempo. Que constancia de ese hecho, por favor. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Molina Arles. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozano. Ay, cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero de ley, entonces pasamos a la siguiente estación, que consiste en la aprobación del acta de la sesión de consejo de fecha 31 de enero del año 2011. Los señores regidores que tengan alguna observación, por favor, sírvanse de manifestarla. No hay observaciones al acta. Yo tengo algunas precisiones que quisiera hacer, si me permite, secretaria general. En la página 3, cuando se habla de Global City, se ha omitido establecer el tema de dialogue, que es un tema que hay que ponerlo para que el concepto esté muy claro. Se lo voy a pasar para que usted lo tenga y lo pueda incorporar. Y después quisiera pedirle que cuando haya una mención a las intervenciones del alcalde, que cada vez espero sean más breves, se utilice la mención o la redacción en tercera persona para guardar coherencia. No se ha guardado esa coherencia en algunos momentos, se utiliza ese tipo de redacción y en algunos otros, otra. Esto se ve fundamentalmente en la página 8, y dejo constancia de ese hecho. También después le voy a pasar esta precisión. Bien, si no hay más observaciones, procedemos a votar. Quienes estén a favor del acta con las correcciones del caso, sírvanse a expresarlo, levantando la mano. Aprobado el acta por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Señor alcalde, en la estación despacho nos ha llegado a la Secretaría General un oficio, el oficio número 014-2011-OSI-MM, de fecha 17 de enero del 2011. Emitido por el ingeniero Raúl Cueva Gamero, que es el jefe del órgano de control institucional, encargado en la fecha de emisión del documento, mediante el cual remite el informe anual del Consejo Municipal 2010, periodo de enero a diciembre de 2010. Es un informe anual, efectivamente, de la OSI, que es bien voluminoso, que se encuentra en la Secretaría General. Efecto, si es que alguien pudiera tener interés, está a su disposición de los señores regidores. Bien, muchas gracias, señor secretario general, por haber dado cuenta del oficio que ha llegado. Y está este oficio, como se ha mencionado, a disposición de quien lo desee, en Secretaría General. Bien, siguiente punto, por favor. En la estación de informes. Perdón. Antes de pasar a informes, me olvidaba de mencionar algo que les he comentado hace unos momentos. cuando hemos estado en consejillo. Tenemos nosotros un proyecto que quisiéramos, con la venia de los concurrentes, poder hacer, introducir a la sesión. Y tiene que ver con la firma de un convenio de cooperación interinstitucional a ser suscrito entre la Municipalidad de Miraflores y el hogar de la Madre, más conocido como Hospital Rosalía Lavalle de Morales Macedo. Si lo tienen a bien, lo pasamos a la orden del día para discutirlo. Entonces, lo someto a votación para ver si pasa a la orden del día. Los que estén de acuerdo, sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias, pasa a la orden del día. Siguiente punto, señora secretaria general. En la estación de informes. Regidora Franca Rey. Sí, señora alcalde, gracias. Yo quería hacer una breve reseña de las actividades realizadas durante el mes de enero por la Gerencia de Educación. Bueno, simplemente para informar que en el IEI Municipal Santa Cruz se vienen desarrollando talleres de verano para niñas y niños de 3 a 10 años. Hay 120 inscritos y hay talleres como manualidades, computación, baile inglés, entre otros. Para el tema del CEPRO Municipal Santa Cruz, también tiene talleres de verano durante todo enero. Y en actividades como confección textil, tejidos de crochet, masajes y técnicas de relajación, confección de carteras, etc. También es importante señalar que el 18 de enero se llevó a cabo la mesa de trabajo con los directores del Consejo Educativo Municipal que presidí. Y tuvimos la participación de las instituciones educativas municipalizadas. La Gerencia de Educación expuso cuál es el programa que se va a desarrollar durante el presente año. Y entre otros está la lectura en parques, programa de educación ambiental, educación en tecnologías educativas, programa de educación ciudadana, entre otros. También tuvimos una sesión extraordinaria del SEM, que también presidí. Y estuvieron presentes los directores de las instituciones educativas de Miraflores. Y ahí se nombró los miembros que pertenecen a los comités de evaluación para los procesos del contrato de docentes y contrato de auxiliares en los niveles de inicial, primaria y secundaria para el año 2011. Nos hemos reunido también en enero con el viceministro de Educación, el señor Idel Bexler, con la finalidad de gestionar acciones en conjunto para el desarrollo de acciones pedagógicas que eleven la calidad educativa de las instituciones educativas municipalidades de Miraflores. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora regidora. ¿Algún otro informe de los miembros de la mesa? Bien, si no hay informes, entonces pasamos ya a la siguiente estación, que es orden del día. Señora secretaria, por favor. Proyecto de ordenanza que aprueba los parámetros urbanísticos y edificatorios y las condiciones generales de edificación en el distrito de Miraflores. Bien, al debate. Sí, señora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Bueno, el objeto de esta ordenanza es promover la calidad residencial en el distrito, estableciendo los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones generales de edificación. Y comprendiendo que es lo más importante, en un solo documento, la normativa que rige la actividad urbanística y edificatoria. Y a fin, sobre todo, de facilitar la evaluación de proyectos en Miraflores. Con esta ordenanza estamos subiendo los estándares de calidad, aumentando las áreas mínimas por departamentos en las edificaciones verticales y aumentando, sobre todo, que ha sido un clamor de los vecinos, los estacionamientos, la cantidad de estacionamientos requeridas dentro de las edificaciones. También con esta ordenanza estamos derogando 27 artículos de la ordenanza 270 y 14 ordenanzas que han sido derogadas, entre las cuales la última es la suspensión de las licencias que queda derogada. Yo quería, aparte, agradecer el trabajo realizado por el equipo que está dirigido por el arquitecto Carlos Ramírez Alzamora, porque además nos ha permitido que la ordenanza por la cual se suspenden las licencias, que fue el 7 de enero, en la cual se habló de 60 días para trabajar esa ordenanza, hoy, a los 20 días hábiles, estamos levantando esta suspensión. Entonces, y que además fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano. Entonces, quiero agradecer el trabajo realizado, porque de verdad es una ordenanza sumamente valiosa, porque, como repito, en una sola ordenanza se reúnen todos los artículos y ordenanzas respecto a lo que es los estándares de calidad en Miraflores. Por otro lado, también quiero informar que desde que se anuncia la suspensión, y que fue, si no me equivoco, en la ceremonia de juramentación de nuestro alcalde, hasta el día en que se aprueba la ordenanza de suspensión, tenemos registrados en obras privadas 92 pedidos de certificados de parámetros. Eso que significa que 92 predios serán luego construidos de acuerdo a los parámetros antiguos. Yo quisiera solicitar, señor alcalde, que esto sea publicado o en la página web para que la gente no se sienta sorprendida. Por ejemplo, tenemos 28 solicitudes de parámetros de una sola empresa en calles como Enrique Palacios, Piura, 5 lotes. Entonces, yo quisiera que esta relación fuera publicada para que los vecinos no se sientan sorprendidos que estos predios serán construidos con la reglamentación anterior a la aprobación de nuestra ordenanza de hoy. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más que quiera hacer uso de la palabra en relación a este tema? Si no hay uso de la palabra, yo quisiera complementar algunas ideas. Respecto a lo último, a lo mencionado, creo que será tarea de la Comisión de Desarrollo Urbano que usted preside, señora regidora, hacer una norma que podría ser una ordenanza donde se precise con toda claridad que el derecho que genera un certificado de parámetros no es endosable a terceros o no es vendible a terceros o no es entregable a terceros, sino que tiene simple y llanamente el derecho de la persona que lo adquirió. Y es un tema que hay que hacer como precisión, porque si no podríamos estar cayendo en un tema de tráfico de certificados de parámetros urbanísticos y eso es lo que no queremos en el distrito. Entonces, comienzo por pedirles que desarrollen esta tarea importante en la Comisión de Desarrollo Urbano. Y dicho esto, lo que quiero decir es que agradezco a la Comisión, presidida por su persona, agradezco a todos los regidores que forman parte de la Comisión por la celeridad y por el trabajo y por el desarrollo de un concepto unánime. Agradezco también a los funcionarios presentes acá que han hecho el trabajo propio de la proyección de la redacción y de las precisiones técnicas que han habido, porque este es un trabajo muy importante y una precisión nada más. No son 20, son 19 días hábiles los que han pasado. ¿Por qué? Porque la norma se publica un día 9, se emite, o mejor dicho, se genera el día 7 y recién se publica el día 9 de enero. Entra en vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, a partir del 10, en adelante se cuentan los 19 días. ¿Por qué resalto este tema? Porque teníamos como Consejo hasta 60 días para trabajar una norma de esta naturaleza y eso a la vez nos había llevado a la suspensión del otorgamiento o tramitación de licencias de obra, porque habíamos encontrado que era necesario responder a un clamor vecinal, por un lado, y por otro lado habían 3.000 expedientes dando vueltas en obras privadas, referidos justamente a edificaciones. Entonces hemos ordenado la casa hacia adentro y estamos generando una norma de mucha importancia hacia afuera. Norma que aparte de lo ya mencionado, trae como consecuencia que vamos nosotros a trabajar cosas importantísimas, como por ejemplo, precisiones en relación a alturas, a pesar de que la norma de alturas es una norma metropolitana, nosotros hacemos algunas precisiones respecto a las alturas. Estamos también normando el tema de los retiros, el uso de los retiros y el impacto ecológico del uso de los retiros, así como el impacto ecológico de las azoteas. Aparte de ello, estamos normando una mayor exigencia de áreas para el predio, o sea, dentro de un determinado predio, ahora vamos a exigir más área de habitabilidad. Pero no solamente vamos a exigir más área de habitabilidad, sino que vamos a exigir más estacionamientos al interior del predio. Y al interior del predio también vamos a exigir algo nunca hecho en Miraflores, repito, algo nunca hecho en Miraflores, la existencia de estacionamientos para visitantes, con lo cual vamos a ayudar a que en las calles no veamos esa saturación de vehículos. Por eso que creo que estamos por aprobar una norma de una importancia histórica nunca antes tenía. Dicho esto, someto a votación la norma del caso. Aquellos regidores que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre el Registro Nacional de Identificación Estado Civil, RENIEC, y la Municipalidad de Miraflores. El debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza la licencia del señor Carlos Salarco Probaño, teniente alcalde de la Municipalidad de Miraflores, por el periodo comprendido entre el 12 al 24 de febrero del 2011, autorizando el viaje del citado regidor para que asisten representaciones de la corporación a la conferencia Spring Summit Dialogue 2011 de la Global Cities Dialogue a llevarse a cabo en la ciudad de Colonia, Alemania, los días 21 y 22 de febrero del año en curso. Al debate, regidor Molina. Sí, gracias señor alcalde. Simplemente es una situación de forma para que haya coherencia del que el regidor Alarco, a quien le decido un feliz viaje, reciba sus viáticos. Simplemente habría que reemplazar el artículo segundo de la segunda versión con el artículo segundo de la primera versión. ¿Qué significa esto? Significa que ahí estarían los cuatro días que el regidor Alarco tendría los viáticos. O sea, autorizar el viaje del intendente alcalde Carlos Eugenio Alarco Probaño a la ciudad de Colonia, en Alemania, durante los días 20 al 23 de febrero. Ese sería lo que habría que agregar. Bueno, la primera viajaba en representación del alcalde de Miraflores y la segunda viajaba en representación de la municipio de Miraflores. Yo pienso que podría tomarse todo el artículo segundo de la primera versión. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, esa es una precisión importante. La agradezco. Simplemente aprovecho para mencionar que esta era una invitación para los alcaldes que formamos parte del Global City Dialogue y por razones de austeridad, quien habla no va. Aprovechamos justamente un viaje personal del regidor Alarco y sabiendo que él va a estar en Europa y habiendo hecho el pago de lo que son pasajes, tasas por uso de aeropuerto, etcétera, simple y llanamente aprovechamos esa presencia allá y lo que estamos proponiendo es, aparte de darle la licencia para que viaje, darle unos viáticos que llegan hasta una suma determinada. Esto, como bien sabemos, está sujeto a rendición de gastos. O sea, ese monto que aparece ahí puede ser bastante menor. Solamente hecha esta precisión. No sé si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra. Regidor Alarco. Bien, solamente precisar la importancia del evento al cual estoy asistiendo en nombre de la Municipalidad de Miraflores. La agenda fundamentalmente presentada por el Global Cities Dialogue busca reunir a cerca de 14 representantes de ciudades entre europeas y dos ciudades representantes de países de América Latina para discutir agendas en todo lo que es gobierno electrónico y aplicación de lo que se llama ciudades digitales. Esto va a enriquecer muchísimo la discusión. Vamos a poder tener acceso a nuevas ideas, procedimientos y también enriquecernos en cuanto a la aplicación de estos conceptos para aplicarlos en Miraflores. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, gracias, señor teniente alcalde. ¿Alguna otra persona que quiera dar su opinión? Si no hay opiniones, entonces procedemos a votar. Quienes estén de acuerdo, por favor, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Hogar de la Madre Clínica Hospital Rosalía de la Valle Morales Macedo. Bien, esto es para generar una facilidad donde nosotros estaríamos con este convenio teniendo la posibilidad de tener un registrador de la Municipalidad en el Hogar de la Madre para darle facilidades a las personas que registren a sus hijos. Creo que el tema es muy claro, no creo que amenite mayor discusión, entonces podríamos proceder a votar. ¿De acuerdo? Quienes estén a favor, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. El siguiente punto va a ser pedirles la dispensa de aprobación del acta para que estas cosas decididas el día de hoy tengan efectividad. Si estamos de acuerdo en dispensar de aprobación del acta, por favor, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Muy agradecido. Hemos entonces concluido la sesión del día de hoy. Se levanta la sesión, no sin antes agradecerles a los señores regidores por su participación tan proactiva. Muchas gracias.